Tras el Yotopaguazú realizado en el barrio Itanguai, el gobierno municipal atendió las consultas y pedidos de la gente, donde lo que más aclamaban los vecinos era el mejoramiento de los accesos a los lugares. Por ello, el gobierno municipal iniciará la construcción de canalización en ripiado y entubamiento los primeros días de noviembre. Es así, el día sábado hemos concluido el segundo Yotopaguazú en tu barrio, que lo denominamos así a esta actividad, eso lo hicimos en la Escuela San Rafael de Itanguai, y bueno, básicamente, aparte de las atenciones y los servicios que se ha llevado a esa escuela, también nos hemos sentado con la gente a escuchar sus necesidades, muchas de ellas ya las teníamos realmente relevadas originalmente, pero bueno, es importante sentarse, compartir un poco con la gente, pensar en cómo hacer mejor los trabajos, porque también la experiencia de los vecinos vale, es una información muy útil, quien más que ellos conocen el día a día de esos lugares, y bueno, en Itanguai, toda la zona de Santillam, Itanguaguazú, todos esos sectores nos hemos comprometido a poder intervenir en los primeros días de noviembre, en la primera quincena, para poder avanzar en los trabajos que ellos requieren. Mayormente tenemos trabajos de canalización, en algunos casos entubamiento, son los pedidos de esa comunidad, y también poner otra vez en condiciones el enripiado que ya hicimos hace más o menos cerca de un año, ocho meses, así que los problemas son puntuales, después de estas últimas lluvias, hemos tenido inconvenientes en toda la geografía del distrito de Encarnación, y bueno, estas lluvias extraordinarias hacen que los sistemas de drenaje de cualquier camino colapsen, entonces necesitamos un poco también la colaboración de los vecinos. La inversión de la ejecución de las obras se aproximaría a los dos millones por día, y dichas obras oscilarían los 20 kilómetros en distintos puntos de los barrios antes mencionados.